Hasta aquí llegamos al Museo de la Guitarra, ¿vá? Entramos al Museo de la Guitarra en Almería. Nos vamos metiendo... Antonio de Torres, Museo de la Guitarra en Almería. La construcción de guitarras ha sido una constante de historia musical y cultural de Almería y de su provincia. En este lugar del sur de Europa, construyeron un buen número de guitarras, nada menos que Antonio de Torres, jurado en el siglo XIX, referente universal de la guitarra española, y Gerindo Fernández en el siglo XX, otro referente internacional de la guitarra flamenca hoy. Vamos a ir de a poco porque esto es complicado, ¿viste? Aquí hay un video. Es un instrumento para todos, para todo artista que dice, es un instrumento que coja la rueda con instrumentos. La principal característica de las guitarras de Torres, que era un luthier, aumenta el tamaño de la guitarra en torno a un 20%, maderas, arce, ciprés y palisandro en aros y fondo, abeto en la tapa armónica, barretaje y refuerzos interiores. Tapa armónica muy fina, barretaje en forma de abanico con 5 o 7 varetas radiales y 2 en diagonal. Dice, me llamo Antonio Torres Jurado y nací en la Cañada de San Urbano, Almería, un 13 de junio de 1817. Mi misión en esta vida es hacer guitarras, concebir y construir las mejores guitarras que mi inteligencia y mis manos me permitan. No tengo fábrica o almacén, hago mis guitarras de una en una y solamente cuando siento que hay que hacerlas. Increíble, un artesano de las guitarras. Aquí vemos una representación del propio Torres con su banco de trabajo. Se siente ruido, mira. Los instrumentos que utilizaba la sierra, el barbiquí, el taladio alemán, el tornillo madera, el metijero, el marcha, etc. La guitarra es uno de los instrumentos musicales con un mayor y más rico pasado que, además, está íntimamente unida a la cultura española desde la Edad Media. Durante los siglos XV y XVI sigue siendo un instrumento de reducido tamaño con siete cuerdas distribuidas en cuatro órdenes y caja en forma de ocho al que se denomina guitarra rebasentista. Y aquí está la historia de la guitarra, ¿no? Guitarra medieval. Instrumento basado en miniatura de las cantigas de Santa María de Alfonso X, el sábio. Guitarra romántica de seis cuerdas basada en modelos franceses de la primera mitad del siglo XIX. Fondo y aros de arce rizado, tapa armónica de abeto. No se entendería la música española sin la voz única de las guitarras de Torres. Aquí, por supuesto, en el hall, una gran guitarra, ¿no? Digo, la forma de una guitarra. Nacido el 13 de junio de 1817 y fallecerá el 19 de noviembre de 1892. En los años 30 del siglo XX aparece un instrumento totalmente nuevo, la guitarra eléctrica. Ambos tipos de guitarra, la clásica y la eléctrica, tienen la misma afinación. La diferencia radica en que, primero, el sonido se crea al vibrar la cuerda y será amplificada por la caja de resonancia, mientras que, en la eléctrica, la vibración de las cuerdas de acero es captada por sensores electromagnéticos dentro de una pieza denominada pastilla. Se genera así una corriente eléctrica que se va modificando hasta producir un sonido, amplificado con la ayuda de un altavoz. Aquí, bueno, algunos de los que usaban guitarra eléctrica, ¿no? Eric Clapton, Chuck Berry, tantos, tantos conocidos. Y entra con cuidado, no hagas mucho ruido. Unos acordes puedes marcar, procura que sean continuos. y los voy a hacer. Yo desde chiquito toqué la guitarra yo. Vamos a ver cómo sale. Una guitarra española. Tengo que afinarla. Allá voy. No sabés lo que es esta guitarra. Solo tocarla. Es impresionante. Me vino escalofríe. Y esta otra eléctrica. Vamos a ver. No puedo con una mano sola, viste. Antes lo hacía bien con una mano. Pero ahora me cuesta. Esto me resulta fácil tocar. ¿Qué voy a hacer? Me está que divertido, digo. Una sala de audición. Para escuchar la música. Veamos si podemos escuchar la música. Buenas y domingueras mañanas. Familia juanetera. Todavía estoy en Almería, lógicamente. No me da para todo. Que tengo que editar, buscar información, ver para dónde voy, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, las macanas que me mando, todos los problemas que tengo. Pero al firme, 8 y 18 con 23 segundos. Almería.